La intervención es un hecho, que nosotros como consejo no estamos por encima de la superintendencia, eso es un hecho. Intervención se viene, inmediatamente se nombre. Un gerente interventor, él viene, se posesiona y solamente es que sale el otro gerente. Esto es nada más. Hay algo para destacar y es como la unión de todos los entes, consejo, alcaldía, comunidad, empleados, la misma Cámara de Representantes con un solo propósito. Claro, es que cuando miramos la ley 1438 del 2011 estamos definiendo varios principios. Uno de ellos es la solidaridad entre un Estado social de derecho. Un poco más allá es definir que la salud es una responsabilidad de todos y dice uno de los principios que es responsabilidad de la familia, de la sociedad y del Estado. En ese orden de ideas que nosotros podemos constituir de una u otra manera un intercambio no solamente de ideas, sino de afirmaciones que se pueden llegar a la realidad. ¿Para qué? Para que sea Puerto Berrío con la salud lo único que gane. Porque la salud en Berrío es de todos, el hospital es de todos y todos somos solidarios. No solo en la deuda, sino en la promoción, en la prevención y en la atención de la salud. A ver, no, se hizo un ejercicio, fue muy bueno. No se logró que el pueblo decidiera porque es lo más importante que el mismo pueblo decida las decisiones de nuestro hospital. A ver, yo propuse un referendo que sea el pueblo porque es que el hospital no es del alcalde, el hospital no es de los concejales, ni mucho menos de la supersalud. El hospital es de Puerto Berrío. Y yo sigo aclamando y creo que todavía hay oportunidad de que el pueblo se pronuncie y nos volquemos todos para un referendo, a ver qué es lo que quiere nuestro pueblo. Que lo mejor es que el hospital no se ha intervenido porque después de dos meses, si no es viable, la misma doctora lo dijo, si no es viable se pasa a liquidar el hospital. ¿Se imagina usted qué es una liquidación del hospital? Se privatiza o lo venden y nos quedamos en el hospital. A ver, darle las gracias a mis compañeros cabildantes, a mis compañeros de consejo que aceptaron mi proposición, vieron con buenos ojos y gracias a ellos, en unión con ellos, tuvimos aquí hoy a la doctora Marta Ramírez. Sí, valga el reconocimiento y que Dios les pague por esa proposición que yo hice. Y hoy en día tuvimos un ejercicio muy bueno, más no que es satisfecho porque en realidad no es la supersalud la que debe tomar carta en este asunto, sino nosotros mismos. O sea, ¿qué es su propósito promover que no se ha intervenido al hospital? Mi propósito es que el pueblo decida, que el pueblo decida, no que decían 13 concejales, ni un alcalde y mucho menos la supersalud, que es el pueblo el que tiene que decidir democráticamente.